Este árbol apareció en medio de un auto y nadie lo puede explicar. Este árbol demostró que el LAC sí existe, y es que atravesó este coche de la noche a la mañana. El día anterior, ni el árbol ni el coche se encontraban ahí, pero esa mañana los vecinos de este pueblo francés se acercaron para ver cómo este árbol atravesaba el coche que estaba estacionado. Pensaron que se trataba de una broma, pero después se sorprendieron al darse cuenta que el árbol estaba plantado directamente hacia el suelo, y que el motor, el techo y el asiento eran las únicas partes del coche que estaban atravesados. Aunque intentaron encontrarle una explicación lógica, nunca se supo cómo este árbol y este coche llegaron hasta ahí, pues el dueño del coche jamás salió a la luz. Curiosamente, unas semanas después, el sitio se prendió en llamas y cualquier evidencia del coche atravesado por el árbol quedó completamente destruido. Ahora echa un vistazo a esta imagen, en primera instancia parece totalmente normal. Sin embargo, si observas detenidamente el reflejo en el espejo, encontrarás un detalle que desafía la lógica. La imagen muestra a dos amigas posando para una selfie frente al espejo, pero curiosamente, el reflejo del espejo muestra algo totalmente distinto a lo que están haciendo las chicas en realidad. Si ponemos atención en la chica con la camiseta negra, veremos que está sonriendo. Sin embargo, ¿por qué su reflejo muestra una expresión diferente? Es imposible que un espejo muestre tal expresión, por lo que muchos sospecharon que se trataba de una imagen manipulada. No obstante, esa teoría fue completamente negada por un experto. Algo casi tan aterrador como cuando este chico le pidió a su perro que realizara trucos y después marcó al 911. Así comprobaré que eres mi perro. Acto seguido, le solicita tres trucos. Siéntate. Y el perro obedece de inmediato. Le pide que dé una vuelta y aunque el primer intento no lo logra, en la segunda oportunidad Marlene lo entiende y realiza el truco. El tercer truco apenas comienza a mencionarlo, túmbate, y el perro ya está tumbado. En ese instante, el dueño llama al 911, cierra la puerta dejando a Marlene afuera y exclama, tú no eres mi perro, mi perro no sabe ningún truco. Y el video termina con el dueño gritando, hay alguien aquí. Este video se hizo viral apenas una hora después de haberse publicado. Y todos los comentarios eran del tipo, la expresión del perro parece humana. Otros decían que el perro realmente era Merlin, pero que siempre había fingido no saber hacer trucos. Incluso, las teorías más disparatadas sugerían que este perro era un impostor que quería hacerles cosas terribles al joven. Por otro lado, este misterioso sujeto salvó a un hombre que caminaba despreocupadamente por la calle. El tipo le dio un toque en el hombro, lo que provocó que volteara a ver qué sucedía. Al hacerlo, se dio cuenta de que una gran amenaza se dirigía justo hacia él, ya que un automóvil a alta velocidad había empujado una valla que estaba a punto de impactarle violentamente. Inmediatamente se dirigió a la acera para encontrar al desconocido que le había salvado la vida, pero cuando intentó buscarle para agradecerle, no logró encontrarlo. Era como si se hubiera esfumado de la nada. Cuando enseñó el video a sus amigos, estos lo miraron perplejos y le preguntaron si no le parecía extraño que la persona se pareciera tanto a él. Esto lo llevó a cuestionarse si acaso había viajado en el tiempo para salvar su propia vida. Hablando de viajeros en el tiempo, ¿cómo es que esta persona tiene un teléfono celular 40 años antes de que se inventara? Este video, filmado en la década de 1940, muestra estilos de vida típicos de esa época, excepto por un detalle inusual. Un hombre que sostiene un objeto contra su oído, como si estuviera en medio de una llamada telefónica. Lo que resulta especialmente asombroso es que, al observar con detenimiento, este objeto tiene un sorprendente parecido con un teléfono moderno.